Gabriel, que Gabriel es el duro del ticto. A ver, un pase de baile del ticto, Gabriel. Claro que sí, a ver. Oye, ¿con quién anda? ¿Con quién anda? No, yo solo. ¿Y no hice que un panda andaba con un panda? Era un chofer de un taxi nomás. Ay, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, me quieres sorprender con un paso de baile del ticto. El baile de que hizo Amar Pacheco. A ver. Es... ¿Es el baile del ticto? Sí. Bueno, eso es lo que tengo que aprender, pero poco a poco me va a salir. Ya, porque cuando lo tengas preparado me avisas. Ya. Ahí un saludo para Amar Pacheco. Ahí pilas. ¿Y ese man quién es? Amigos queridos. ¿Quién es Amar Pacheco? Esa que es actriz, modelo, rey de belleza, etc. ¿Mande? Tú estás enamorado de ella. Uy, sí, total. La que es hija de Gustavo Pacheco es Silvana Ibarra. ¿Ve ella tiene enamorado? Con Sebastián Gortaneda, el manager. Güey, igual. Es mi admirador. Yo la... Tú eres admirador de ella. Sí, demasiado. Y si me quieres, ya, pues, igual. Ahí hasta te pidas, Mario, para que apoyes a ella como que es la próxima semana, el 16, en Puerto Rico. Ella canta, ella canta. Claro. Ahí una canción... Yo también canta. Ajá. También canta el teatro. Bueno, para Amar Pacheco, en inglés. Espero que no tenga ningún problema. ¿Qué es lo que no tiene en español? Sí. A ver, en español. All right. Dice así. Dice... Tú has llegado de encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Yo ya no tengo corazón, mis ojos para nadie, solo para ti. Y para Amar Pacheco. Eso es mi espana, está enamorado. Está metido usted, ¿no? Ajá. Está metidote. Sí, con toda la mujer. Está bien. Vea, aquí estamos con Gabriel, aquí estamos en Puerto Santana. ¿Qué más, Gabriel? Oye, está hecho un poco de entrevistas, ¿no? Sí, oye, porque... Y está hecho famoso ya. Sí, y te voy a decir quién es el que me cae súper bien. Te voy a decir quién. Tú, Mario. Yo te he caído bien. Sí. Tú eres más respetuoso que todos, no como Logan y Logan, que bueno, voy a cumplir tres años. De que... O bueno, sí, ya falta poco. Que yo estaba nervioso, de verdad, en serio. Mario, cuando me entrevistaba, unas cositas, preguntándome que por qué me dice lo que Gabriel, y yo, nerviosísimo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú eres una persona normal, un amigo. Sí, porque te digo una cosa, cuando me hubieran entrevistado y que no sé qué, ahí sí de verdad la gente, después de todo, de subir los videos, ahí sí de verdad la gente me hubieran burlado, en serio, Mario. Claro. Entonces, a mí... Pero la gente es respetuosa, porque nosotros te entrevistamos con mucho respeto, porque con mucho respeto. Claro, cuando salí en un video, hay unos que sí se... hay unos que sí se burlaron de mí, y hay otros que no, que... No importa, no le paren bola. Está bien, está bien. Así es la gente. Sí, ahora, bueno, cuando salga el video la próxima vez con Logan y Logan, le voy a hacer una broma fuerte, no sé, pero él se va a sorprender. Tú naciste en los Estados Unidos. Ajá. ¿En qué parte? Federalofia. ¿Ah? Federalofia. Ahí tú puedes ir y venir cuando quieras. Sí, vamos a ver qué pasa, porque en otro mes me voy, porque yo tengo una prima que ya se va a casar. Allá. Entonces, deseamos suerte. ¿Estás invitado a la fiesta? Sí. Sí, por ahora. Bueno, Gabriel, muchas gracias por la entrevista. A ti. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Amén. Y ahí te vamos a hacer una entrevista cada vez que vengamos, una nomás. Ya. Después de ese más famoso que mí. Ya. Gracias.